Vamos arriba Alianza Lima, siempre estamos contigo. Ya presiona el botón de me gusta, si amas de corazón a Alianza Lima y no quieres perderte ninguna noticia de nuestro equipo blanquiazul que publicamos aquí. Con enorme entusiasmo y optimismo, Alianza Lima arribó a Brasil con el firme propósito de continuar triunfando en la Copa Libertadores. Mañana, a las 7.30 pm en el Estadio Raimundo Sampaio, los blanquiazules se enfrentarán a Atlético Mineiro en un partido crucial de la tercera fecha del torneo continental. La delegación completa partió ayer en perfectas condiciones físicas, incluyendo a Santiago García, cuya recuperación fue confirmada por el propio Guillermo Salas. El bicampeón de la Liga 1 llega motivado tras vencer a Libertad en Paraguay y poner fin a una racha de 30 partidos sin ganar en la Libertadores. Además, los íntimos ocupan el segundo lugar de la apertura, a solo un punto del líder universitario. Nuestro objetivo es ganar los tres puntos en Brasil, pero un empate también sería valioso. Vamos con confianza y tranquilidad. Sabemos que estamos bien posicionados, pero debemos seguir trabajando y buscando más puntos. Vamos a hacer nuestro trabajo, afirmó Hernán Barcos en el aeropuerto Jorge Chávez. Alianza Lima buscará cortar otra racha negativa en la Libertadores, la de vencer a un equipo brasileño en el torneo internacional. La última vez que lograron este hito fue en 1997, cuando vencieron a Cruzeiro en la fase de grupos. Con un gran plantel de jugadores capaces de enfrentar este desafío, el equipo de Chicho tratará de aprovechar el mal momento que vive Atlético Mineiro y las bajas que sufre el equipo de Belo Horizonte para este partido. Mariano por expulsión, Paulinho por acumulación de amarillas, Pedrino, Patrick y Sarabia por lesiones, no podrán jugar para el Galo. Alianza Lima lidera el grupo G de la Libertadores con un balance de un triunfo y un empate, mientras que el equipo de Eduardo Coudet se encuentra en el cuarto lugar con dos derrotas. Una victoria no solo acercaría a los blanquiazules a los octavos de final, sino que también les otorgaría un incentivo económico de 300 mil dólares por parte de la Conmebol. Somos conscientes de la jerarquía de Atlético Mineiro como equipo, pero lo más importante para nosotros es mantener el camino que hemos venido siguiendo. Vamos a Brasil a jugar como Alianza Lima, con la misma intensidad y determinación, y buscar la victoria como un equipo grande, enfatizó Cristian Cueva. Dime, hincha de Alianza Lima, ¿qué tienes que decir sobre esta noticia? Deja aquí tu opinión y si no tienes ninguna, deja tú, arriba Alianza, para apoyar a nuestro equipo. Y no olvides presionar el botón de, me gusta, y suscribirte al canal para no perderte las últimas noticias de nuestro equipo blanquiazul que publicamos aquí. Gracias a todos. Arriba Alianza Lima.